Música ¿Usted conoce el Coatepeque, tío? Si Bueno, ahora ya no nos ha cambiado mucho Pero aquel Coatepeque de ayer lo conoce Ah, eso si Pero el de Coatepeque de ahora es diferente Lo conoce como la palma de su mano Exacto, si a caballo llegaba yo No había carro Y regresaba como a las 2 o 3 de la mañana a caballo Sobre todo el tiempo de la feria Nos quedábamos bailando y todo ahí Íbamos a la plaza de toros Y en ese tiempo llovía mucho Bajo el agua era la feria Si, ahora también medio llueve Pero ya no es mucho Ya no es mucho Ya Y el taller de los 20 se acabó también Sí Ahí se pelearon todos los hermanos Música ¿Quiénes fundaron Coatepeque entonces? ¿O quiénes? Los Todos Mis abueros Los hijos de los teófilos Mi papá Chus Todos Y eran patojitos Ajá Patojitos, patojitos ¿Y cómo era Coatepeque en esos días? Pura paja Esos ranchos de paja Ajá Y fue creciendo Coatepeque Fue creciendo Y botaron el palo de giote y todo eso Ajá Ajá Fue de ser giotosos de Coatepeque Ajá ¿Y usted creció ahí en Coatepeque? Ah, iba mucho Entre Quetzaltená y Coatepeque Quetzaltená y Coatepeque Ese era su mundo Ese era el mundo Aquí no conocía yo Guatemala no conocía yo No conocía Su papá aquí ¿Cómo se llamaba su papá? Manuel López Barrios Ajá Hermano Chus Ajá Sí ¿Y él ayudó a fundar el pueblo en aquellos días? Es que lo que pasa es que ellos llegaron jovencitos todos Mi tío Chus Mi papá y el otro El coronel Porque no era coronel Teófilo Llegaron todos a A vivir a Coatepeque Entonces Eh Cuando tenían más o menos como 8 o 10 años Llegó la revolución con Justo Refinos Barrios Ajá Y a la casa de él llegaron a vivir con mi abuela Porque mi abuela era la primera hermana de General Barrios Lo llamé a Barrios Se llamaba mi abuela Ajá Eh Y el papá era Era Robles Ajá Y entonces ahí estuvo en general Barrios Justo Refinos Barrios Como 8 días en la calle Ajá Después mi papá se quería ir a la guerra Pero no lo aceptaron Que tenía 10 años Ajá Y entonces Mi papá regaló Es cuando era grande, ¿verdad? Eh Un cerradero en Monterrey Monterrey se llamaba Y esa madera Y esa madera la regaló él Para el edificio Ajá Y entonces Eh A los de Coatepeque Que se ponen bravos Uno les dice Giotosos Ajá ¿Por qué? Porque en el parque central Hay un gran palo de jute Ajá Jute Aquí es rojo Sí Y entonces le decían Giotosos Ajá A los coatepecanos Bueno Qué bueno que se cayó ese árbol entonces Jajajaja Y la Y donde está el El La farmacia de ahí Hasta abajo Donde está el zorrocarril Del lado derecho Era San Marcos Ajá Y del lado izquierdo Que se atelanjo Mitad y mitad Entonces viene Y hicieron un trato Eh Que O sea Que las cosas Donde tú Bueno Bañarse ¿Cómo se llama? Un convenio No El agua La toma El río Naranjo Sí O la La tilapa Sí Tilapa Entonces Tilapa Era de Coatepeque De Casalterango Entonces Se lo dieron A San Marcos Por el terreno Ajá Por el terrenito Ajá 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y su apellido de su apellido? Marta Shey. ¿Ustedes eran los dueños del...? El teatro. ¿El teatro cómo se llamaba? Olimpo. ¿Y ahí tenían bailes también, verdad? ¿Hacían bailes y todo? Ah, sí. Sí. Había un club. Sí. ¿Qué club era? ¿O era del pueblo o cómo era? Sí, del pueblo. Ajá. ¿Y qué hacían ahí? ¿Y qué hacían ahí? El baile. Y había cantina ahí afuera. Ajá. ¿Y entraban? ¿Dónde cobraban? ¿Ustedes se cobraban ahí atrás del teatro en la otra calle? ¿O dónde era la entrada? Sí. ¿Y qué hacían ahí? No, no. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós. Adiós, muchachas bonitas. Adiós, viejitas arrugadas. Gracias. Adiós, viejitas arrugadas.